Esa muchacha es la mujer más sensual, pero oh decepción, no me da ni la mano Mi fama aquella de un campeón semental, es un cuento de amor cada vez más lejano Como ella espera su príncipe azul, me prohíbe tocar toda su anatomía Yo soy un conto y ella es otro cantar, ya juro y perjuro que jamás va a ser mía Ella se siente bordada a mano, recortada de un póster arrancada de un yo Ella se siente bordada a mano, desprendida de un cuento, sacada de por ahí de una canción Y ella se siente como recién luchadita y con almidón derechita Esa muchacha es la mujer más sensual, pero oh decepción, no me da ni la mano Mi fama aquella de campeón semental, es un cuento de amor cada vez más lejano Como ella espera su príncipe azul, me prohíbe tocar toda su anatomía Yo soy un conto y ella es otro cantar, ya juro y perjuro que jamás va a ser mía Ella se siente bordada a mano, recortada de un póster arrancada de un yo Ella se siente bordada a mano, desprendida de un cuento, sacada de por ahí de una canción Como ella espera su príncipe azul, me prohíbe tocar toda su anatomía Yo soy un conto y ella es otro cantar, ya juro y perjuro que jamás va a ser mía Ella se siente bordada a mano, recortada de un póster arrancada de un yo Ella se siente bordada a mano, desprendida de un cuento, sacada de por ahí de una canción